¡Abralo bien! ¡Abralo bien! ¡Abralo bien! Gracias, ¿no jefe? De nada, de nada. Aquí estamos con Lucy, está comiendo un platico de buena sopita, con mucho cariño, con mucho amor, sopita de pajarilla especial para ella. Lucy se recuperó notablemente, no ha sido fácil la recuperación de ella, ya que se le hizo una cirugía de alto riesgo, y hoy podemos decir que ya está fuera de peligro, pero no puede volver a las calles, ya que está limitada porque le falta una patica. Ella ingresó con una gangrena en su patica, una infección bastante fuerte, y ya con el apoyo de todos los voluntarios, las personas que nos colaboran, logramos salvarla. Gracias a todos por apoyar este gran caso, porque gracias a ustedes podemos seguir ayudando más animalitos. Apóyanos y síguenos para que sigan viendo historias más bonitas como las de Lucy. ¡Gol! 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 Gracias.